... Beto Total, Milei anunció que vetará la ley de financiamiento universitario. El presidente Javier Milei adelantó que vetará la ley de financiamiento universitario y avaló las declaraciones de Alejandro Álvaro, subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación. Beto Total es lo que escribió el presidente, como lo hace habitualmente, en sus redes sociales. Continúa la búsqueda. Se cumplen 100 días de la desaparición de Enrique Fabiani. Enrique Fabiani, de 74 años, fue visto por última vez el pasado 5 de junio cuando fue a cazar en un campo en el departamento Villaguay. Al cumplirse 100 días de su desaparición, su familia continúa la búsqueda y espera respuestas de la justicia y de la policía. La semana próxima aumenta el pasaje del tren que une Paraná y La Picada. El pasaje del tren que presta el servicio Paraná-Colonia Avellaneda-La Picada aumentará la semana próxima. El coordinador operativo de la estación de trenes de Paraná confirmó en diálogo con el 11 los nuevos valores que regirán a partir del próximo miércoles 19 de septiembre. Ocurrió en 2021. Dictaron prisión domiciliaria para los acusados del homicidio de José Luis González. El fiscal Santiago Alfieri confirmó a el 11 que otorgaron prisión domiciliaria para los hermanos Ricardo y Pablo Sosa acusados del crimen de José Luis González. El homicidio se investiga desde diciembre de 2021 cuando el cuerpo apareció en la costa Santa Fecina. Copa Davis. Argentina venció a Gran Bretaña y se ilusiona. Las victorias de Tomás Echeverry y Francisco Cerúndolo aseguraron el triunfo ante los británicos por 2 a 1 en la ciudad de Manchester. El equipo que es capitaneado por el mago Guillermo Coria tendrá un duelo crucial este sábado ante Finlandia. necesita ganar para acceder a los cuartos de final de la Copa Davis que se estaría disputando del 19 al 24 de noviembre en Málaga, España. ¡Gracias! 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 Y comenzamos con el desarrollo informativo en esta jornada de viernes 13 de septiembre con un joven ciclista atropellado. Sí, sucedió en la tarde de este viernes en calle Alameda de la Federación, en la intersección con Buenos Aires, cuando el joven, Iván Martínez, iba en su bicicleta y una traffic le pasa por un costado, dobla por delante y termina atropellándolo y dándose a la fuga. Con lo cual, obviamente, este joven, el damnificado, pide que responda. Justamente por esta situación, la persona que la atropelló todavía no ha sido identificada. Aquí los detalles. A las 8.36 de la mañana, yo iba por Alameda de la Federación, siguiendo derecho para lo que es Gardel, y me pasa una traffic a bastante alta velocidad, que yo pensé que iba a seguir derecho por la velocidad a la que iba y por cómo me sobrepasó, pero cuando estaba al lado mío empezó a doblar y choca contra mi rueda de adelante y yo caigo a la vía asfáltica. ¿Qué características tiene este vehículo según las imágenes que pudiste obtener? Y color blanco, luces a los costados verdes, similares a las de las ambulancias, pero por esto no podemos identificar que si lo era o no, no tenía los ploteados característicos de los servicios de salud. Yo llegué a ver un esmerilado en las ventanas, como los que suelen tener, pero nada que lo pueda asegurar tampoco. Fue un momento muy rápido. ¿Esta persona pudo advertir lo sucedido? ¿Se acercó? La camioneta siguió, o sea, no frenó en ningún momento, siguió a la misma velocidad. Es más, yo me levanté y no pude ver para dónde fue, ni siquiera nada. Yo también estaba un poco aturdido en ese momento y todo, no sabía tampoco bien cómo actuar. Vos venías por el lateral derecho para continuar tu curso hacia Gardel, por Alameda, y la camioneta, o este vehículo, ¿manifestó su maniobra a realizar, es decir, su giro hacia la derecha? El vehículo puso guiño, pero empezó a doblar, o sea, sí, 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 sí. O sea, tendría que haber esperado que yo pase y ahí haber doblado, pero en realidad es como que ya sobre la esquina me sobrepasa y al mismo tiempo dobla. Es como que hizo toda la misma maniobra y yo en realidad sentí que me chocaba directamente. ¿Hiciste la denuncia? Claro, ahora hice la denuncia. ¿Aguardás porque el responsable de lo sucedido se haga cargo, se acerque a la comisaría primera, no? Sí, sí, sí. O que si alguien tiene alguna información para dar al respecto, que por favor la acerque. Seguimos con más información, en este caso tomamos contacto con nuestra unidad móvil, allí Estela Díaz de Vida Vivar, así se dice, en la biblioteca municipal Rosa y Dorada, con la intendenta, entre otras personalidades, y con muchos anuncios para dar. Estela, buenas noches para vos, contanos. Muchísimas gracias, Rolito, queridísimo. Un gran saludo para vos, para todo el querido equipo y audiencia. Buenas noches, con ganas de participar del Mate Bingo, que mañana tendrá lugar entre tantísimos. ¿Eh? Porque hay una agenda tremenda mañana en la ciudad de Paraná en materia de Mate Bingo. Uno de ellos va a tener lugar aquí, en la Escuela López Jordán número 13, que tiene dos turnos, Rolito. Muchísimas gracias, y aquí en Rosa y Dorada, bueno, se ha elegido destacar a Gary Di Pietro, como bueno la personalidad destacada, decimos, por su trayectoria, por ser un artista comprometido, y por tantas cosas más. Julián Estopelo, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por venir. Bueno, sí, la verdad que es una noche de celebración, estamos muy contentos de poder abrir Rosa y Dorada para celebrar la música de Gary Di Pietro. Me parece una excelente idea de la Intendenta poder distinguir a Gary, que es un músico de muchísima trayectoria en la ciudad, y también maestro de otros músicos, y muy generoso a la hora de compartir su obra, ¿no? Todos recordamos trabajos como Rompeviola, con un montón de gente tocando y haciendo una música exquisita, que es parte de lo que también se va a escuchar esta noche en un ratito, ¿no? Muy bien. Bueno, el público ya se va acercando, Gary. ¿Qué se siente? ¿Seguir en actividad? ¿Cómo lo...? Bueno, un poquito de frío, pero... No, no, sí, siempre en actividad. Es lo que me nutre, es lo que soy. No sé hacer mucho más que eso. ¿Cómo le gusta compartir con tantos artistas? ¿Es lo que más le gusta? ¿La amistad en el arte? Sí, sí, siempre, siempre. En este caso, porque hacemos música de cada uno de los libros, que, o sea, una pianista del libro de piano, un guitarrista, pero siempre me gustó compartir con bandas grandes, ensambles y esas cosas. Bueno, recién se lo escuchaba junto a estas artistas tan maravillosas como Patricia Cohen y otras más. Sí, 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 ¿no? Trabajar con la gente que he venido... Achiqueé un poquito la propuesta porque el lugar no es muy grande, pero cada uno de los que viene, Selena Federick, el negro Aguirre, bueno, que hoy nos vino, Luis Barbiero, las chicas que van a cantar hoy, Patricia Cohen, bueno, así facilísimo. Qué linda vida, Gary. ¿Qué siente el reconocimiento ahora por parte de la Intendenta Rosario Romero? Y no, yo siento orgullo, agradecimiento por sobre todas las cosas, a Rosario, obviamente, también al ejecutor de todas las ideas y las cosas, como Joaquín Arijón, a quien molesto, la recepción de Julián, pero Rosario Romero me ha dado el toque. Estoy muy agradecido, estoy muy agradecido, la verdad. ¿No ha estado en todas las salas de Paraná a toda hora? ¿Usted siempre es disponible para brindar su arte? Sí, 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 claro, donde me llaman o me tienen en cuenta, obviamente. Y si no, si no. Hola, Rosario Romero, qué lindo, ¿no? Agasajar a nuestros artistas en vida. Bueno, reconocer una labor permanente, actual, y de años en la ciudad, que ha sido, Gary ha sido formador de músicos, han dado la ciudad con su música y con otros que se juntan siempre. Recién mencionaba a Celina Federic, mencionaba a Negro Aguirre, mencionaba, bueno, a Barbieri, todos, Barbiero, siempre me equivoco. Y bueno, todas esas cosas que nos han acompañado a lo largo de los años en la ciudad, y ahora desde la editorial, porque este es un lugar también para la lectura, para el libro, destacar estos tres libros, que están pensados para piano, para guitarra, y para dúz y grupos, dejando justamente un aporte para quienes hacen música. Y entonces, reconocer que es una personalidad destacada de la ciudad, a mí me parece de valor, porque es bueno valorar, dimensionar las cosas lindas de la ciudad, las cosas que nos dejan al espíritu, que nos agradan, que nos hacen la vida mejor. Muchísimas gracias a ambos, y también a Julián Estopelo, por supuesto, el legado cultural que nos deja Gary Di Pietro, y las celebraciones se hacen, por supuesto, en vida. Es así. Continuamos con más información, en la jornada de hoy se realizó un plenario provincial de secretarios generales y el consejo directivo en Ate, Entre Ríos, donde trataron diferentes temas que preocupan al gremio, entre ellos la reforma previsional y las paritarias. Oscar Muntes, secretario general, da cuenta de lo abordado en el plenario de esta jornada. Primer punto, el análisis completo que hicimos sobre la situación de la reforma del sistema previsional, donde también tomamos conclusiones muy claras, no solamente en el informe que hicimos, todas las reuniones periódicas que hemos tenido con los diferentes legisladores, los diferentes blocos, con el presidente de la caja, con los diferentes funcionarios, sino también cómo seguimos transitando en conjunto, en defensa de nuestro sistema previsional, atento a lo que ha pasado en Santa Fe y la definición del gobierno provincial en avanzar con la reforma del sistema previsional. Y también, que es central para nosotros, es que en días, seguramente nos vamos a estar convocando a la reapertura de paritaria, donde la propuesta de la Asociación Trabajadora del Estado, en plenario de toda la provincia, ha definido con mucha claridad que necesitamos recuperar el poder adquisitivo de lo que hemos perdido en el primer semestre, a partir de que asumió este gobierno. Necesitamos también la devolución de los días de paros, que es muy importante a los trabajadores y trabajadoras por el legítimo derecho de ejercer. La huelga, que es un derecho constitucional que tenemos los trabajadores y trabajadoras, como así también otros puntos que son de suma importancia para llevar a la mesa de negociación salarial. Con respecto a la paritaria, si ustedes van a llevar un porcentaje o un número a la reunión. Con respecto a la propuesta que vamos a estar llevando a la mesa de negociación salarial, esperemos la propuesta que haga al gobierno provincial, donde va a ser analizada por el plenario del secretario general y el consejo directivo provincial. Nosotros lo que sí decimos, necesitamos recuperar lo que hemos perdido, necesitamos que devuelvan los días de paro legítimamente descontados, y legítimamente descontados a los trabajadores y trabajadoras, porque es un derecho legítimo que tenemos, como así también pedir la actualización de las accionaciones familiares y otras situaciones que hemos planteado en el plenario de hoy. Vamos con propuestas, queremos la regularización de los trabajadores que ya tienen estabilidad laboral, los hemos presentado, los hemos planteado y todavía no hemos tenido respuestas favorables. Lo que sí necesitamos, la convocatoria, recomposición salarial a lo que hemos perdido, pero fundamentalmente que en esta propuesta sean considerados todos los jubilados y jubiladas. En el CPC comenzó a las 4 de la tarde desde este viernes y hasta el próximo domingo se va a extender la Feria del Centro, donde van a participar más de 120 diseñadores, además de editoriales y emprendimientos que representan a las 3 provincias de la región centro, para Entre Ríos, a Santa Fe y a Córdoba. Además, habrá un patio gastronómico y música para disfrutar una de las propuestas que tiene la ciudad de Paraná, esta Feria del Centro, que acá te mostramos y te contamos de qué se trata. Es la Feria de la Región Centro que de alguna manera nos permite mostrar el espíritu creador, emprendedor, la potencia productiva y el arte de muchísimos productores, emprendedores y artesanos de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos. Durante tres días vamos a tener muchísimo turismo, muchísimos visitantes, muchísima comercialización de los productos, muchísimo movimiento. Creo que eso redunda en beneficios para nuestra provincia, para la municipalidad de Paraná, para la localidad, para los paranaenses. Así que, bueno, muy orgullosos y contentos de todo lo que tenemos para mostrar. Gastronomía, música, exhibición de los productos de la región y ustedes van a ver esta maquinaria agrícola que está en las afueras. Es decir, esta es una región muy pujante del país que no vive de ninguna prebenda, de ningún derecho que tenga que ver con lo que no produce su gente. Acá producimos y tenemos gobiernos eficientes, no tenemos gobiernos deficitarios, no tenemos cosas para ocultar y todas las localidades de nuestras tres provincias florecen por el esfuerzo de sus trabajadores y de sus industriales, de sus comerciantes, de sus emprendedores. Ojalá esta muestra pueda ser un reflejo de eso y pueda ser visitada por mucha gente. ¿Esta feria es de ingreso libre y gratuito? Así es, así es. Y podrán encontrar desde comidas hasta exhibición de lo que somos. Bueno, en primera instancia quisiera decir que esta feria llega a Paraná para reafirmar una vez más que la cultura puede ser una industria, que la cultura es una industria que genera trabajo, que genera valor agregado en nuestra provincia y gracias a eso vamos a encontrar un evento que durará tres días de acceso libre y gratuito donde vamos a poder desde las doce y media del mediodía tener patios gastronómicos con música. A partir de las cuatro de la tarde ya la apertura en sí de la feria donde más de 150 feriantes de las tres provincias estarán mostrando con una enorme y altísima calidad de producción de los mejores productos que nos representan como artefactos de producción cultural a la región centro va a ser sin duda una gran edición que además tiene una enorme novedad y es que agregamos el rubro editoriales. Por primera vez en la feria del centro se incluye a los rubros que ya existían que son de accesorios de indumentaria, accesorios decorativos, joyería, incluimos el rubro editorial. Así que para nosotros es un detalle más que importante y estamos muy agradecidos también de contar con la presencia de ustedes. Y hasta el próximo domingo se podrá disfrutar así que es una de las propuestas que tiene la ciudad de Paraná allí en el CPC esta feria de la región centro. 15 grados, 4 décimos la temperatura en la ciudad de Paraná. 5 minutos nos separan de la hora 21. Les propongo hacer una pequeña pausa, la primera en esta noche de viernes. Ya regresamos con más información. ¡Gracias! ¡Gracias! Este mes transforma tus espacios con ciberrasos PBC Cielo son tu solución para hogar y oficinas. Llámanos 343-471-6962 y recibir presupuestos sin paro. Te esperamos. Somos Secoplan. La Verduz de Paraná en la esquina de Zaroba y Belisario Rondán. Vení y descubrí la verdurería que marca la diferencia. Aceptamos débito, crédito y billetera entre ríos. Seguinos en Instagram La Verduz de Paraná y sé parte de nuestra comunidad. Farmacia Moderna en la esquina de Siempre, Peatonal y Alem. Todas las líneas en dermocosmética en el único dermacenter de la ciudad. Hacé tu pedido y lo llevamos a tu casa. Farmacia Moderna. Agua Fiel La nueva saborizada de 3 litros para que disfrutes más a menor precio. Agua Fiel La nueva saborizada de 3 litros Probala. Lanzamos Bajo el Sol la nueva temporada primavera-verano 2025 de Balbi, Santa Fe y Paraná. Viví momentos de alegría y calidez con las nuevas tendencias y lleva todo lo nuevo en tres cuotas sin interés con tarjetas bancarias o con tarjeta naranja Plan Z Balbi Siempre le da más. Monocomando de Cocina Peirano 38.725 pesos Cuedo de accesorios completo 44.735 pesos Ducha, bidet y lavatorio Peirano 114.900 pesos Además, línea Premium FB Peirano y Robinet La calidad está en cerámicos Pelegrini A veces necesitamos romper con la rutina aunque sea solo por un instante. Para recargar y volver a conectar con lo nuestro Entre Ríos La mejor escapada Cerca todo el año Cuando te despertás te duele la columna y el cuello es hora de cambiar el colchón Venite a Colchonería Ramírez y te vamos a asesorar con el colchón que necesitas el mejor precio de contado y la cuota más baja También encontrarás sábanas acolchadas toallas y variedad de almadas Estamos en Avenida Ramírez casi no Goya Protección que perdura en cada etapa de tu vida Protegiendo lo que más amás siempre Descubrí todas nuestras coberturas en yapserseguros.c.ar o consultá con tu productor asesor de seguros Superintendencia Superintendencia de seguros de la Nación Para consultas y reclamos llama al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar barra SSN Número de inscripción 0254 Gualdos Calzados San Luis 444 Gualdos Calzados desde 1967 Gualdos Calzados San Luis 444 Instituto Musical Raúl Varelli Nueva Dirección Calle Monteagudo 1863 Barrio Cuarteles Los incendios forestales degradan nuestro ambiente El 90% de las quemas son ocasionadas por la mano del hombre En el delta entrerriano está prohibido quemar Para fines productivos ve autorización a la Secretaría de Ambiente Evita multas y denuncias judiciales Cuidemos nuestro ambiente Gobierno de Entre Ríos Javier Calamaro en Paraná presentando subversiones y todos sus grandes éxitos Viernes 20 de septiembre a las 21 horas en el Teatro 3 de Febrero Entradas disponibles en Passline.com y Boletería del Teatro 21 horas en punto Títulos Este viernes dirigentes de Ate de Entre Ríos realizaron un plenario en Paraná se realizó este viernes un plenario provincial de secretarios generales y el consejo directivo de Ate de Entre Ríos en el que se trataron la reforma de caja de jubilaciones y la apertura de paritarias entre otros temas Este fin de semana más de 120 diseñadores participarán en la Feria de la Región Centro en Paraná desde este viernes y hasta el próximo domingo se desarrollará en el CPC la Feria de la Región Centro Este evento reúne a diseñadores editoriales y emprendedores de Entre Ríos Santa Fe y Córdoba además habrá patio gastronómico y música Paraná una Traffic atropelló a ciclista en la zona céntrica y huyó el accidente ocurrió en la intersección de Avenida Alameda de la Federación y calle Buenos Aires un ciclista fue atropellado por una Traffic con características similares a las de una ambulancia el siniestro quedó registrado en las cámaras de seguridad el 21 de septiembre la Picada realizará un festival de música y entretenimiento la localidad resignificará su historia con un festival de música y entretenimiento será el sábado 21 de septiembre desde la hora 10 y hasta las 18 en el predio de la estación del Ferrocarril con entrada libre y gratuita se busca darle otro significado a la fecha donde se conmemora la voladura del puente es lo que indicaron a el 11 Liga Federal Femenina salto inicial para Talleres y para CAO esta noche comienza el certamen nacional con la disputa de cuatro partidos en Paraná y en Santa Fe los elencos paranaenses son los únicos representantes de la provincia en el terneo que reúne ocho equipos agrupados en dos cuadrangulares Talleres es anfitrión aquí en la ciudad mientras que para CAO viajó a la vecina provincia habrá juegos también sábado y domingo inclusive y abrimos un nuevo bloque en noticias a la noche jornada de viernes lo contábamos recién la feria de la región centro vamos al encuentro de Tiago Romero en una de nuestras unidades móviles porque está justamente allí en el CPC con esta propuesta que se va a extender hasta el próximo domingo y que ya se puede apreciar con muchísimos visitantes Tiago buenas noches para vos contanos este fin de semana la feria de la región centro aquí en el CPC en el centro provincial de convenciones podés encontrar Maxi de todo desde ropa indumentaria accesorios para el celular libros tazas la verdad que está muy interesante y muy buena la propuesta de cada uno de los emprendedores entre rianos santafesinos y cordobeses por supuesto y con están de todo tipo en lo que es aquí el primer piso del CPC la verdad que la noche se presta para recorrer porque está muy lindo en esta zona y luego vamos a estar recorriendo en una segunda salida si te parece Maxi todo lo que tiene que ver con la zona de gastronomía gastronomía y también un poco de música en un ratito nada más comienza una de las bandas santafesinas Sig Raga así que también va a haber música para disfrutar en la noche de hoy mucha gente que está paseando que está disfrutando que está recorriendo algunos que están comprando porque es una muy buena propuesta por supuesto y vamos a hablar con ellos si te parece Maxi con los protagonistas porque están recorriendo aquí en el CPC vemos un stand de Córdoba y aquí también vamos a preguntarle ¿cómo estás? muy buenas noches ¿acá? ¿a ella? ¿a quién la da? así con las dos manos ¿cómo anda? vengan las dos juntas ¿cómo les va? de Córdoba cuéntenos del emprendimiento buenas noches hola ¿qué tal? es Cerámica hecha mano pero yo no soy la ceramista yo vengo en representación de Silvio Oshiro que es japonesa origen japonés y hace todo en función a una muñeca muy característica de Japón que se llama Kokisha así que bueno ¿lo trabajan en familia o cómo es el emprendimiento? a ver cuéntanos yo soy de Cultura de Córdoba soy parte del staff así que ¿qué te parece esta propuesta? porque la verdad que está muy lindo hermoso hermoso la verdad que la unión de las tres provincias la verdad que es muy lindo está buenísimo que se hagan estos eventos ¿ya han recorrido las otras dos provincias o cómo viene siendo la trayectoria? sí esta es la séptima edición el año pasado se hizo en Santa Fe el anterior se hizo en Córdoba y el año que viene nos toca Córdoba nuevamente en la octava edición ¿pudieron recorrer algo de Paranaya? sí ¿conocías? conocía he venido años anteriores y bueno y ahora de nuevo ¿qué les parece? ¿les gusta? hermoso 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 Paraná entre ríos se nos quita del río encima además esta vista espectacular hermoso la vista que tenemos en este centro de convenciones la verdad que fascinada con la vista bueno que disfruten muchas gracias muy amable le agradecemos a uno de los emprendimientos de Córdoba en este caso Maxi y seguimos avanzando porque en este caso vemos uno de los estantes de Entre Ríos Luna de Barro queremos conocer ¿cómo andan? estamos en vivo para el once ¿cómo les va? buenas noches cuéntenos del emprendimiento de ustedes bueno hacemos cerámica artesanal hacemos joyería elementos utilitarios fuentes de humo cazuelas arrancamos hace poquito y bueno es la primera feria a la que venimos el debut entonces bueno en semejante evento que está muy lindo sí, sí, me encanta así que bueno ¿de dónde son? de acá de Paraná ah, bien buenísimo ¿cómo nos encontramos en las redes sociales? Luna de Barro Paraná bien bueno Facebook o Instagram ¿lo trabajás vos sola con amigas en familia? yo sola pero acompañada de mi hermana ah, la hermana sí, sí por ahí bueno que disfruten muchas gracias vale bueno uno de los estantes que debuta locales paranaense en este caso Luna de Barro muy linda las propuestas de cerámica Maxi muy bueno para todo accesorio para la casa hay de todo pues se puede elegir muchísima variedad nuestros vecinos santafesinos en este caso a ver vamos a hablar con ellos ¿cómo andan? ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿cómo es tu nombre? Florencia Florencia contanos de tu emprendimiento bueno yo hago joyería artesanal con un material que se llama arcilla polimérica que es como una masa a base de polímeros y bueno los diseños son míos los moldeo a mano van horneados y quedan así muy coloridos muy lindos los vemos muchas gracias y además ustedes están cerquita ¿qué les parece acá recorrer y visitarnos a Paraná? muy lindo esta es la segunda vez que participo de la feria sí está muy lindo ¿el año pasado en dónde les tocó? el año pasado fue en Rosario yo no participé de esa y el anterior en Córdoba ¿fiste a Córdoba? no, Córdoba no vine a Paraná el anterior a Córdoba excelente 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 bueno ¿querés aprovechar el tiempo? ¿redes sociales? ¿cómo los encontramos? bueno es arroba de oquetas el nombre y bueno ahí encuentran toda la info tengo tienda online si quieren comprar a distancia hago envíos y bueno muchas gracias a vos bueno seguimos no sé qué te interesa Max veo mochilas veo ropa veo accesorios para la casa de todo tipo mirá algunos de sticker también en este caso la verdad que encontrás de todo hay mucha gente a ver qué interesante acá esto de acá a ver amigos ¿cómo estás? esos bolsitos están buenos ¿todo bien? ¿cómo es tu nombre? Sebastián Sebastián hay un montón para recordar ¿de Córdoba en este caso? sí, en este caso de Córdoba contanos de tu stand nosotros somos un estudio de diseño yo estoy representando hoy la marca nosotros hacemos mobiliario interiores y acá en la feria presentamos lo que es nuestra serie de vajillas son tres elementos tenemos los percheros la mesa que ven acá abajo y estamos presentando sacando como producto nuevo las ménsulas que ven ahí arriba y eso es toda nuestra línea de productos propios qué bueno ¿hace cuánto tiempo lo trabajás? nosotros hace tres años que estamos con la marca ¿qué le parece esta propuesta de la feria de Región Centro? es muy buena nosotros también tuvimos la posibilidad de participar el año pasado y nada es muy 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 lindo que las tres regiones del centro hayan propuesto esto porque la verdad da una movilidad a quienes estamos apuntando a alargar una marca propia y poder tener este lugar de encuentro muchas gracias no por favor a ustedes muy amable bueno a ver Cristian Maxi eligió ropa vamos viendo uno de ropa mirá por acá cerquita creo que vi uno allá en este caso a ver si a ver si hay algún diseñador de Riano allí vamos a mostrarte Maxi ropa también por supuesto ropa de todo tipo desde buzos campesas en liquidación porque ya estamos saliendo de la temporada pero se puede aprovechar para comprar alguna bajo costo y usarla cuando cuando baje la temperatura por supuesto o para hacer un regalo también a ver vamos por acá a ver si mirá acá son locales para hacer un regalo por supuesto también ¿cómo andan? ¿cómo están? ¿todo bien? estamos en vivo para el 11 cuéntenos emprendimiento acá entre ríos de entre ríos pizca único y con impronta y bueno rescatamos tesoros y le agregamos una pizca de magia pueden ver ahí todo intervenido pintado bordado ¿todo ropa de mujer en este caso acá? no mujer y hombre en realidad no distinguimos géneros hacemos ropa y el que se la quiera poner y se siente identificado o se enamoró de la prenda la puede usar ¿cómo surgió la iniciativa? un proyecto entre dos amigas que nos gusta la ropa vintage nos gusta pintar nos gusta diseñar crear así que bueno nos lanzamos con este emprendimiento Banco es amiga que además nos va mostrando en vivo cada una de las prendas una queña ¿cómo estás? bien bien muy bien muy lindo a ver nos mostramos un poquito más contanos cómo surge la idea de intervenirlas también a cada una de las prendas miramos la prenda y de acuerdo a lo que nos inspire hacemos la idea es que los diseños sean únicos y bueno empleamos todo tipo de técnicas pintura bordado también modificamos ¿de qué zona de la provincia? de Paraná somos ¿de acá de Paraná? sí, sí, sí ¿y cómo surge la posibilidad de poder participar de la Feria Región Centro? bueno la conocimos por tema de publicidad y bueno nos reinteresó entonces nos inscribimos y bueno fuimos seleccionadas para ustedes ¿qué les parece todo el movimiento? la zona el lugar también que está muy lindo nos encanta nos encanta además la propuesta de que también se sume gastronomía hace un ratito hubo un desfile también está buenísimo toda la propuesta está muy buena muchas gracias bueno, gracias a vos a ver antes de cerrar Maxi quiero mostrarte un poquito del otro lado a ver ropa que veía algunos busitos también muy lindo la verdad que mirá estos pantalones espectaculares también ya está para medirte ropa de toda la variedad ¿cómo andan? sí, mirá mirá el color negro que siempre queda bien con todo toda la variedad y color blanco también muy, muy pero muy lindo Córdoba, Santa Fe Entre Ríos presente a ver vamos a hablar con las chicas de Santa Fe cortitos nada más ¿cómo la están pasando? bien súper bien gracias ¿cuál de dónde le están de ustedes? bueno Lagarde es mi marca soy diseñadora somos de Rosario bueno tenemos página web si quieren paso el chivo lagardeshop.mitiendanube.com y bueno ya no sé si vieron un poco trabajamos prendas clásicas de corte de desastrería está buenísima la feria eso ¿qué les parece la posibilidad? nada increíble la verdad yo no conocía para nada hermoso y poder compartir con otros con otros diseñadores con otros creadores está buenísimo muchas gracias no, por favor bueno bueno si la verdad Maxi ya estoy para elegir una prenda con todo lo que hemos recorrido hay de todo para venir visitar propuesta para hoy por la noche mañana sábado también y el domingo inclusive aquí en el CPC Feria de la Región Centro en Paraná ¿te quedás un ratito más? allí sí por supuesto en un ratito conectamos la zona de gastronomía y música también para seguir pintando lo que es esta feria de la Región Centro allí en el CPC muchas gracias Tiago volvemos contigo en un ratito nada más y nosotros continuamos con recomendaciones en este caso vamos a Merlín Cotillón allí donde ustedes ya saben van a encontrar los combos de repostería a precios inigualables también van a encontrarse con premezclas de bizcochuelos con brownies budín y cupcakes además de una amplia variedad en moldes de aluminio y de silicona chocolates de excelente calidad también dulce de leche confites figuras de azúcar y mucho más en Merlín Cotillón tenés todo en disfraces y accesorios patrios la atención es en horario corrido desde las 8 y media de la mañana hasta la hora 20 y te podés llevar todo en 3 cuotas sin interés Merlín Cotillón tiene el mejor precio de plaza y está en Avenida Ramírez 1867 y seguimos recorriendo Paraná que tiene muchas propuestas en este caso una propuesta con una galería de arte donde está Estela Díaz de Vivar a quien volvemos a saludar un beso grande Estela como estás buenas noches para vos contanos de qué se trata esta galería de arte te contamos Maxi exactamente un gusto saludarte bueno noche de viernes noche como bien decís de apertura cultural en la ciudad de Paraná bueno paisajes interiores es la muestra pictórica que nos presenta la paranaense Gabriela del Valle estamos en GAP en Alameda de la Federación 355 casi pasaje falucho por allí una casa espectacular y aquí bueno la gente es maravillosa hay gastronomía y te has traído todas y a todas tus amigas Gabriela a todas las amistades si no venían después que no no hay protesta no 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 llegaron los maridos llegaron todo el mundo está aquí todo el mundo sí acompañarles agradezco un montón que hayan venido a acompañarme y bueno y a ellas por recibir mis cuadros Gabriela del Valle contale a Maxi Busti quien conduce este noticiero a toda la vastísima audiencia del 11 TV perdón del noticiero del 11 TV ¿cuál es tu arte? ¿cuál es tu técnica? ¿hace cuánto que pintás? para que la gente te siga conociendo un poquito más bueno yo hace 10 años aproximadamente que pinto empecé en el taller La Cueva de Miriam Telo sigo en ese taller y de la mano de Miriam y pinto en acrílico con una técnica de espátula pinto cualquier cosa tela madera cartón lo que se me cruce y especialmente reflejo paisajes en un arte abstracto qué procesura Gabriela están recorriendo ¿no es cierto? toda la gente que está aquí presente y hay una cerecita del postre como para compartir con Maxi y toda la audiencia del 11 TV porque le pintaste a cada una de tus amigas un pedacito de una gran obra segmentada contanos bueno eso surgió para el día del amigo había que hacer un regalo de amigo invisible y si le regalaba un cuadro iban a saber que era yo ¿cuántas suenan el grupo? somos 20 y dije bueno 20 buen número digamos divisible agarro y creo una obra que se llama jardín de la amistad porque refleja un jardín con flores y etc y lo dividí en 20 pedacitos y cada una tiene un pedacito de ese jardín y así formamos esta gran amistad que nos une por décadas desde décadas si ya somos grandes más de 50 años que nos une la amistad así que Camila cada una de las amigas ha traído aquí la obra exactamente me prestaron su cuadrito y acá lo hemos colgado y recreado la obra te felicitamos es una hermosura lo que hace muchas gracias pero muchísimas gracias bueno aquí Maxi están las anfitrionas esta señora Tacharari Mirantelo que es la profesora que no es que le enseñó le ayudó a despertar lo que tiene dentro Gabriela del Valle exactamente si yo creo que eso es lo que lo que vos decís son las palabras justas yo confié siempre en Gaby porque pienso que tenía muchas posibilidades en el arte mucha sensibilidad y una mirada especial que viene de su de su profesión que es la la arquitectura entonces yo creo que ella tenía un plus aparte que creo que lo ha demostrado acá es un trabajo que fue haciéndolo con mucha conciencia fue siguiéndolo con perseverancia nunca lo dejó y creo que bueno es un buen resultado bueno quieren agregar algo a estas chicas ¿cómo les va? buenas noches nosotros acompañando siempre a los artistas y brindando este espacio para que puedan mostrar todo lo que hacen felicitaciones tienen un corazón tremendo abren sus puertas y dejan que la gente venga a recrear el arte de cada artista que ustedes justamente presentan totalmente está la muestra de Gaby hasta el 7 de octubre y se puede ver de tarde de 18 no 18 a 20 de 18 a 20 Cristina Atrapaga usted siempre nos cierra la nota así que queremos escucharla como anfitriona también de esta GAB Galería de Arte Contemporáneo Paraná que es algo maravilloso cada artista que viene es algo impresionante la belleza estética que presentan viste nos vamos superando día a día y le agradecemos a Gaby un montón por haber puesto todas sus obras acá para que todos la podamos disfrutar y es un placer así que los esperamos como no bueno gira la cámara para que justamente lo que decimos y referimos en palabras se cumple con las imágenes mira la cantidad de gente que viene a acompañar en este caso GAP Galería de Arte Contemporáneo Paraná a Gabriela del Valle Maxi invitadísimo a venir en alguno de los días adelante muchísimas gracias excelente propuesta Estela muchísimas gracias mucha gente eso me pone contento la ciudad de Paraná con muchísima propuesta cultural artística disfrutando la gente en los diferentes puntos de la ciudad muy bien y seguimos hablando de arte en este caso porque estamos en el mes del artista plástico y en ese marco se realizará en el vivero Don Felipe el segundo encuentro regional de artistas plásticos será este sábado y este domingo donde la organizadora Mabel Soria nos cuente nos da detalles de la propuesta que se estará realizando insisto en este mes del artista plástico en el vivero Don Felipe En el marco del cumpleaños del vivero Don Felipe y del mes del artista plástico nosotros convocamos a todos aquellos artistas que amen la pintura el dibujo el grabado lo que sea que se sumen a la propuesta de llegarse hasta el vivero Don Felipe el día 14 y 15 o sea sábado y domingo a partir de las 10.30 de la mañana hasta las 17.30 horas vamos a estar pintando en vivo todo aquel que quiera ir a pintar no importa si tiene gran trayectoria o si es emergente o si simplemente pinta porque le gusta y se quiere sumar porque la propuesta es sobre todo de camaradería es decir ir a pintar a compartir momentos creativos junto a iguales y a su vez también vamos a tener colegas que van a estar disertando en el tema acuarela como Robina Burone Lina Caramela vamos a tener compañeras de Santa Fe como Verónica Bunicen que va a estar con Olio Miguel Ángel de Martín de acá de Paraná que va a estar hablándonos algo sobre paisajismo vamos a tener una sexóloga que va a abordar la parte de la energía vital y la creatividad y a su vez va a presentar su libro que es Sexo Despierta bueno también voy a estar yo con una demostración las chicas de Crespo con una demostración de parte de María Fontana que también es miembro de una asociación en Crespo que se encarga de nuclear a los artistas y bueno muchos muchos que se sumaron para compartir con la gente y brindarnos un poquito de conocimiento para el día domingo también hay otras actividades proyectadas sí para el día domingo también seguimos todo el reír de las charlas y también tenemos la convocatoria para los niños que son mis grandes artistas les digo yo así que ellos están convocados para el día domingo a partir de las 14.30 todos los chiquitos que quieran sumarse y tener una experiencia en el dibujo la pintura y compartir y ver también como los artistas pintan y ver una exposición que también está dentro del vivero este y a toda la familia porque en realidad está pensado para el disfrute el lugar es maravilloso se presta para lo que queremos hacer presta para inspirarse ahora está totalmente florido es un sueño y la gente que se acerca puede ir con su mate compartir la entrada es libre y gratuita o sea que cualquiera que quiera se puede sumar y acompañarnos y y por qué no a ver si no se nos despierta a veces algo que por ahí tenemos dormido y al ver que otro lo está haciendo te invita también a a comenzar una actividad nueva ¿no? Vamos a reiterar la dirección y los horarios de esta segunda edición de Artistas Pláticos si bueno nosotros nos vamos a encontrar en vivero Don Felipe en calle Almirante Brown 3212 14 y 15 o sea sábado y domingo desde las 10.30 de la mañana hasta las 17.30 horas más información en noticias a la noche jornada de viernes día en el que patronato entrenó jornada matutina en el Grela a puertas abiertas para la prensa con Diego Pozo pensando en el equipo en lo que será un duelo crucial mañana por esta necesidad de sumar puntos para sostener la categoría en la primera nacional mañana a las 15 enfrenta a talleres de remedio de escalada hoy último en lo que tiene que ver con puntos tiene 3 menos que patronato es un partido crucial que tendrá el arbitraje de Felipe Viola y que obviamente patronato deberá por lo menos sostener un empate es lo que me parece desde aquí mostramos lo que sucedía en la mañana antes de que partan hacia Buenos Aires el último entrenamiento de patronato antes de que este mediodía ya parta hacia Buenos Aires para enfrentar a talleres de remedio de escalada entrenamiento a puertas abiertas por eso podemos estar mostrando en vivo lo que está sucediendo en estos momentos y destacamos que este partido que tiene por delante de visitante patronato es crucial para las aspiraciones de poder mantener su categoría en la primera nacional partido que se va a estar cuando mañana a partir de las 15 y que está encuadrado en la fecha número 32 de la zona dato a tener en cuenta arbitrado por Felipe Viola quien va a estar por primera vez dirigiendo al equipo Santo en esta temporada un partido decía importantísimo que tiene patronato por delante y aquí estamos observando como el técnico Diego Pozo está charlando con cada uno de los jugadores en este caso con uno de los arqueros dando algunas precisiones algunos trabajos de pelota parada para también definir algunas estrategias de cara a lo que va a suceder mañana y el resto del plantel también continuando con el entrenamiento últimos minutos porque como les decía ya luego los jugadores van a estar preparándose para el mediodía ya estar partiendo y quedar concentrados de cara al encuentro de mañana un partido particularmente positivo en cuanto a la disponibilidad de jugadores que va a tener patronato por delante ya que no hay bajas por lesiones y esto hace que su técnico hablábamos de Diego Pozo pueda contar con todos los jugadores que tiene el plantel fundamentalmente con el regreso de Mateo Burdizio y Facundo Díaz quienes ya están entrenando a la par del grupo Brian Sosa también está en proceso de recuperación y podría llegar a sumar algunos minutos de fútbol en el cierre del torneo destacamos patronato ha hecho varios entrenamientos esta semana algunos a puertas cerradas este a puertas abiertas por eso estamos observando cuáles son los últimos movimientos de cara a este partido decisivo recordemos que actualmente el rojinegro tiene 34 puntos que viene a empatar 1 a 1 aquí en El Grela con Quilmes un partido que se le escapó y es por eso que este empate aumentó la necesidad de sumar de a 3 mañana podría ser la posibilidad con este partido que tiene Portman de cara a mañana a partir de las 15 decía cuando patronato esté visitando a talleres de remedios de escalada allí la charla con Julio Salvá el capitán Diego Pozo dos arqueros bueno Diego Pozo es forquero de la selección dirigida por Diego Maradona pero hablando del partido de mañana están los convocados que partieron hacia Buenos Aires lo que tiene que ver con el equipo de patronato que tendría la formación ya definida respecto a lo que será justamente la presentación ante el elenco de talleres de remedio de escalada en el arco Julio Salvá será el arquero el suplente viajó Iván Chávez la defensa estaría formada como lo hizo en las dos últimas fechas por Gonzalo Asís por Gabriel Díaz Joel Girardelo y por Diego Martínez además de Santiago Velati que viajó entre los convocados y Juan Perotti que va a ocupar un lugar seguramente en la mitad de la cancha del sector izquierdo en lo que tiene que ver con el medio campo Maxi Rueda estaría jugando por la derecha Turraca sería el volante central el 5 definido que tiene el equipo de Diego Pozo y Emanuel Maciel sería junto con el mencionado Juan Perotti quien estaría en la mitad de cancha también viajaron el Pitu Arnaldo González Hofstetter Valentín Pereira Augusto Pico Emiliano Purita entre los volantes los delanteros serán si se repite el equipo que viene mostrando Pozo en las últimas fechas en las últimas dos Emanuel Denning y Alan Bonancea también viajaron Franco Coronel y el colombiano José el trencito Valencia con todo patronato mañana a la hora 15 arbitraje de Felipe Viola para seguir manteniendo esta racha que rompió después de 12 fechas como visitante al ganarle a San Miguel y ahora la chance de antetalleres un duelo crucial como lo decía nuestro compañero Damián Malatesta crucial y vital por su objetivo de permanecer en la categoría y así está para nada fresco pero está más que agradable y como te venimos mostrando con muchísimas propuestas para salir para disfrutar tienes una amplia gama de posibilidades para pasar un lindo viernes en la capital entrerriana con una temperatura de 15 grados 4 décimos más que agradable un poco de música por supuesto es viernes y nuestros cuerpos lo saben por supuesto hay que decir que la humedad es del 69% a esta hora que hay una presión de 1.8 decimal 4 hectopascales el viento sopla del sudoeste a 14 kilómetros en la hora y la visibilidad es óptima noche con niebla señala el servicio meteorológico que adelanta para el fin de semana lindas temperaturas máximas un poco fresco a la mañana por ejemplo mañana sábado 12 la mínima máxima de 25 estará despejado para disfrutar el sábado a pleno y el domingo también con sol y cielo despejado tendremos una mínima de 9 máxima de 23 así está la ciudad de Paraná en este viernes 13 de septiembre hacemos pausa una más en noticias a la noche por la pantalla del 11 ya regresamos he escrito canciones de amor y siempre fui sin seno y tú desde el 97 sabes que te quiero y entre tus brazos no aprendí a arriesgarme en otra vida no fuiste la ciudad de Paraná morocomando de cocina peirano 38.725 pesos juego accesorios completo 44.735 pesos ducha bidet y lavatorio peirano 114.900 pesos además línea premium FB peirano y robinet para informarse los entrarianos eligen uno uno innovación a diario necesitas ayuda tarot unión de parejas destraves cura de casas y de campos angeología holística en general Marta Martínez Ferreira yo te puedo ayudar consultar en aldea brasilera parrilla comedor y heladería San Remo picadas pastas carnes asadas y el mejor helado artesanal sábados y domingos desde el mediodía horario corrido hace tu reserva San Remo la vida se trata de cambiar aunque sea un pequeño cambio va a terminar siendo un gran cambio ojalá nunca dejes de cambiar desde Avalian queremos invitarte a que te animes a cambiar sabiendo que estamos acá cuidándote siempre Avalian con vos en cada pequeño gran cambio Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales conoce nuestras acciones y servicios acercate a nuestra sede central de Paraná o al centro de tu ciudad entra a nuestras redes sociales o a www.federaciondejubilados dentrarrios.com.ar 21 y 22 de septiembre María Grande se viste de fiesta Expo Rural la muestra del campo entrerriano exposición comercial industrial y ganadera shows musicales y el gran espectáculo del museo de maquinarias Shopping Paso del Paraná todo lo que buscas está acá gastronomía electrónica industriya entretenimiento moda Paso del Paraná el shopping que estabas esperando San Juan 769 Aqua elementos de limpieza ventas por mayor y menor con reparto a toda la ciudad atención personalizada para instituciones escolares atendemos empresas y también el hogar Aqua elementos de limpieza Aqua tu mejor opción llegó a Paraná el rey del cable sí todo el material es eléctrico e iluminación tenemos el mejor precio en cables consultanos mejoramos cualquier presupuesto el rey del cable avenida Almafuerte 408 escape 23 caños de escape originales y deportivos venta y colocación curvado de caños caños flexibles y mallados colas cromadas múltiples y equipos especiales escape 23 churrarín 23 Paraná clínica de animales de compañía doctor Álvaro Fernández cirugía estudios cardiológicos ecografía radiología y farmacia horario de 9 a 18 horas alimentos balanceados y accesorios Alem 945 Paraná el islote curupí es un sueño hecho realidad desde 1995 la asociación ambientalista Añangareco Enderejé trabaja para la educación ambiental en nuestro río Paraná esto es posible gracias a la colaboración de muchas voluntades te sumas a colaborar dona al alias islote.curupí Pedro Spinelli fotocopiadoras e impresoras los mejores equipos de impresión servicios de venta o alquiler además insumos repuestos y servicio técnico Pedro Spinelli fotocopiadoras e impresoras Paraguay 135 teléfono 422 5740 Baterías Bater ultra rendimiento potencia extra fabricadas para durar avenida Almafuerte 309 teléfono 434 1290 es hora de cambiar la batería es Bater fabricadas en Entre Ríos desde ahora estamos en Blas Parera 394 Siriría Aventura todo el equipamiento e indumentaria outdoor las mejores marcas para deportes náuticos y pesca deportiva Siriría Aventura nueva dirección Blas Parera 394 casi esquina Francia 2136 en la República Argentina seguimos transitando este viernes 13 de septiembre te mostrábamos recién en el CPC lo que eran los emprendedores y los stands bueno vamos a volver al CPC allí está Tiago Romero en este caso la propuesta era patio gastronómico música Tiago te vemos mucha gente contanos cómo está el panorama por allí más gente puesto en el patio gastronómico con muy buena comida rica comida y por supuesto buena música porque está Sig Raga está buena banda santafesina que está presente en este momento y claro también la función es gratuita y mucha gente de Santa Fe se ha acercado y paranaense también por supuesto familias completas te digo Maxi porque la verdad que está muy linda la noche y están compartiendo un poco de gastronomía un poco de comida espacio al aire libre porque más allá de la feria que era como mostrábamos en la anterior salida en el interior del CPC en este lugar es el patio que conecta la vieja usina con el centro provincial de convenciones a nuestras espaldas justamente está Sir Raga ya con la décima canción en el escenario y mucha gente disfrutando comiendo algo tomando algo así que vamos a hacer un recorrido vamos a hablar con la gente a la noche de hoy en Paraná esta propuesta que va a continuar decíamos mañana sábado y también el domingo vamos a hablar acá con el grupo de amigas ¿cómo andan? cortito ¿cómo les va? ¿todo bien? ¿grupo de amigas? sí ¿cómo se organizaron? ¿vinieron? y nos encontramos un poco acá en realidad ¿cómo sabían de la feria de la región centro? sí, sabíamos por las redes digamos ¿recorrieron adentro también la feria? no, no yo ya hace un ratito para la banda así que justo ¿y ya comieron algo o no? no, en eso estamos recorriendo muy bien cantinero entre rianas sí, sí ellas yo voy a tomar cerveza así que bueno, que disfruten gracias a ver, vamos a hablar con los chicos también de cantinero enterriano que la rompen con los tragos siempre sabemos ahora vamos a preguntarle amigo amigo, ¿cómo está? un minutito estamos en vivo para el once ¿cómo va? pero todo bien acá ¿qué tal la propuesta? la propuesta regional hermosa, sí sabemos que los tragos de cantinero son todos buenísimos ¿cuál es el que nos recomendás para la noche de hoy? entre el rojo o el gris bueno, muchas gracias por favor bueno, los chicos de cantinero también propuesta gastronómica local te cuento Maxi que la pizza es de lo que más se está eligiendo a la hora de comer de los chicos de Buonfumo a ver si podemos hablar también y les preguntamos cortito ¿cómo estás amigo? ¿estamos en vivo? ¿todo bien? ¿cómo va la venta? a full a full tenemos varias pizzas es una de los más elegidos ¿vos decís? sí bueno, ¿cuál es la que más se está vendiendo? la marga la marga sí, la margarita la que más se vendió el maestro pisero a ver, a ver contame porque ya lo conocés entonces sí, sí, sí somos colegas, clientes nos conocemos ya hace tiempo bueno, ¿viniste con amigos? vine con amigos con familia de amigos sí, sí se presta la noche se presta la noche está hermoso para tomar algo y comer algo y comer algo rico también totalmente ni hablar disfrutando disfrutando bueno, que siga de esa manera gracias, gracias muy amable bueno, grupos de amigos por supuesto algunos ya los conocen y vienen y eligen puntualmente esta gastronomía ¿cómo andan? ¿cómo les va? estamos en vivo para el once ¿todo bien? cortito ¿todo bien? ¿con quiénes vinieron de acá de Paraná? sí ¿sí? ¿sabían de la feria de Región Centro? me enteré ayer bien buenísimo ¿qué tal la propuesta? ¿la música? muy buena ¿viñeron? ¿comieron algo o no? sí, comí sí, comí más ¿qué eligieron? unos sándwiches de vacío ¿de vacío? ¿de dónde? de Lorena? Sí. Muy bien, no falla tampoco. No, no, muy bueno. Bien, ¿y ahora para tomar? No sé qué hay, estábamos viendo qué ver. La noche está muy linda. Muy buena, muy buena. Bueno, que lo disfruten. A ver, seguimos de recorrida por acá. Vemos acá una propuesta de gastronomía que no la conocíamos, Maxi. Es muy llamativa o por lo menos tentadora. Mirá, te la muestro en pantalla. Mirá qué te parece. Mirá lo que es esto, Maxi. Impresionante. No sé si es una propuesta local, la hemos visto en otras ocasiones, pero vamos a preguntarle a ellos. Porque antes nada más estaba uno de los encargados de este puesto de stand. No, impresionante. Y más a esta hora de la noche, Maxi. Nos agarra un poquito de hambre. Por supuesto. Bueno, hay mucha gente que está limpiente y que está comprando. Ahora vamos a hablar. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo le está pasando? Bien, paro. ¿Con quién vino? Con mi señora. Bien, bien. ¿Qué le parece la propuesta? Ok. Bien. Sí, lindo. Bien. ¿Vino a comer algo o no? Sí, ahora vamos a probar el jaguar. Es llamativo, ¿no? Es medio tentador. No, es muy común. Acá en Paraná no se ve mucho, pero sí. ¿Ya lo has probado o no? Ahora lo voy a probar. Después te digo. Que lo pases bien. Gracias. Chao. Bueno, una de las propuestas astronómicas también acá en Paraná. Muchos grupos de amigos, amigas. A ver, vamos a seguir. Vamos por allá. Vamos, vamos. Las papas fritas no pueden faltar, Maxi, por supuesto. Vengan, vengan. Cortito, estamos en vivo. ¿Cómo le va? Vengan todas juntas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Nombre por acá? Jazmín. ¿A ver acá? Oriana. ¿A ver acá? Lara. ¿Cómo la están pasando? Bien, re lindo. Nosotros vinimos a bailar hace un ratito en la intervención de arte. Esos brisitos. Claro, estamos todas producidas. Está re bien. Re lindo está. Muy lindo. ¿Y ahora se quedan a disfrutar un poco de la música? Sí, a tomar algo, a comer algo. Re lindo. La verdad que es una propuesta re linda. Nos re gusta. ¿Son de acá de Paraná? Somos de acá de Paraná, sí. Somos de División X. ¿Qué les parece la propuesta de la feña Región Centro? La verdad que está muy linda. Hay un montón de cosas. Todavía no alcanzamos a ir a donde están los feriantes, pero re lindo. Esta parte está hermosa. Re lindo. Bueno, ¿para comer qué dijeron? ¿Papas fritas? Unas papas, sí. Unos sanguíches de molleja. Probando un poquito de todo. Gruten. Gracias. Gracias. Grupo de amigas también. Por supuesto, la noche está muy linda. Y de fondo, Sig Raga, Maxi. Compartimos con ustedes un poquito de música también en esta linda noche en Paraná. ¡Qué excelente! Linda propuesta en el CPC, en este caso, allí en la zona de la vieja cocina, el patio gastronómico y la música. La Feria de la Región Centro en Paraná. Hasta el próximo domingo, Thiago Romero desde el móvil. Y continuamos nosotros con más recomendaciones. Vamos a Ciudad del Mueble, allí en calle Almafuerte 1065. O bien, les puedo recomendar quedarse en su casa y hacer la compra mucho más fácil a través de la tienda online, que es también muy fácil de utilizar. Te cuento. www.ciudadelmueble.com.ar Escribís eso, te metés en tu compu y vas a encontrar allí los mejores precios en las mejores marcas, en amoblamientos para todos tus espacios. Por ejemplo, colchones King Coil e Inducol, almohadas nativa y los muebles de Tables y Mosconi. En Ciudad del Mueble te podés llevar todo en tres cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito. Pero, recordá, podés comprar desde tu casa a una tienda online o acercarte a Ciudad del Mueble en Avenida Almafuerte 1065, aquí en la ciudad de Paraná. Y momento de hablar de la Copa Davis del tenis argentino. Se está jugando en Manchester una nueva instancia del sertaneo más importante a nivel naciones. Bueno, la Argentina hoy se impuso ante los locales en Manchester, le ganó 2 a 1 a Gran Bretaña con los puntos sumados por Tomás Echeverry y Francisco Cerúndolo. Los dos tenistas el doble perdió, pero de todas maneras le alcanzó a la Argentina para tener su chance. Mañana, ante Finlandia, que de ganar podría tener muchísimas chances de meterse en los cuartos de final que serán luego en España. Pero para saber mucho más de esto tenemos un enviado especial. Está Fernando Gómez desde allí. Compartimos el informe. Argentina tuvo una gran jornada de Copa Davis hoy en su segunda presentación en el A2 Arena de Manchester, donde le ganó al local, a Gran Bretaña, un batacazo. Créame que así fue, después de lo que mostró ante Canadá, el equipo más poderoso del grupo le ganó 2 a 1 hoy a Inglaterra con triunfos de Echeverry y Cerúndolo. Ambos en set corridos ante Danny Evans y ante Taylor Fritz, que vienen a hacer semifinales en el US Open. Luego en el dobles, Machi González y Mortini no pueden hacer mucho ante la dupla local. 2 a 1 fue el triunfo del equipo argentino que mañana va a estar jugando ante Finlandia. Argentina tiene que ganar ese partido. Supuestamente a Terriol más flojo del grupo y con que debe tener una pequeña pica porque cuando lo visitó el año pasado en Helsinki, fue triunfo del local en su momento cuando Argentina muy poco pudo hacer para venir con algo en su visita a Copera en principios del 2023. Ahora Argentina va a tener la posibilidad de revancha. Si le gana 3 a 0 a Finlandia, prácticamente no dependería de nadie en cuanto al resultado, si la matemática y la aritmética así lo ayudan. Pero le dejó Flor Delío, Inglaterra, que tiene que ganarle sí o sí al Canadá, que es el equipo más poderoso. Pero eso ya no es problema de Argentina. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir mañana. Sí está prácticamente confirmado que va a ser Echeverry nuevamente, sin grista, que va a acompañar a Francisco Cerúndolo para la jornada de mañana a partir de las 9 horas de nuestro país. ¡Suscríbete al canal! Allí el informe de nuestro cronista especializado en tenis, Fernando Gómez, desde Manchester, ganó a Argentina, mañana la chance de, como lo comentaba, de ganar la Finlandia, de meterse en cuartos de final. Pero hubo una visita especial. Campeón del mundo viendo a los tenistas, Alexis McAllister, con presente en Liverpool, allí también en Gran Bretaña. Pero acercándose, hablando de la importancia de acompañar a los deportistas argentinos, aquí compartimos la nota que hizo Fernando con Alexis McAllister. La verdad que muy contento de poder estar acá acompañando a los chicos. Me tocó bastante cerca, así que acá estamos con la familia, disfrutando un poco, alentando. Y bueno, contento de que hayan ganado y obviamente de poder verlos a todos también. ¿Te gusta el tenis? Me gusta el tenis. No te voy a mentir, no soy un fanático, pero me gusta ir a ver. Me gusta sobre todo siempre apoyar a la selección argentina y a la gente que representa a la selección argentina. Así que es un orgullo estar acá. ¿Jugaste alguna vez al tenis? He jugado, sí, muy de chico, con mis hermanos. Yo siempre era el peorcito, pero bueno, me defendía, me defendía, así que sí, es algo que me gustaba. Bueno, ¿qué te sorprendió de los partidos que viste? ¿Qué te llamó la atención? No, bueno, la verdad que todo, es todo nuevo. Yo había estado una sola vez en Copa Davis en Argentina, me acuerdo en el Parque Roca en su momento, hace varios años, que jugaba, creo que jugó del Potro y alguno más. Así que nada, dentro de todo es bastante nuevo para mí, pero bueno, lo que te digo, ver a los chicos para mí es lo más importante, ver cómo representan, cómo se alientan y lo que significa representar a la selección argentina es lindo. Y con la palabra del integrante de la escaloneta vamos a dirigirnos a la última pausa en esta noche de viernes, cortita es a la vuelta, te cuento los números ganadores del sorteo nocturno de la tómbola de Entre Ríos, entre otras cosas, para cerrar este viernes 13 de septiembre por la pantalla del 11. ¡Gracias! ¡Gracias! Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800-666-8400-www.argentina.gov.ar-ssn. Número de inscripción 0254. En BA, organizá tu semana. Los días lunes, martes, miércoles y jueves aprovecha estas y más promociones financieras. Para más información y exclusiones ingresá a www.bea.com.ar. En BA. Camelia, salón de eventos infantiles, capacidad para 80 personas, amplio salón, cocina equipada, inflable, cama elástica y Plaza Montessori. Gran espacio verde, zona Avenida Newbery y Gobernador Parera. Consultas al 343-520-3831. Hola amigos de Entre Ríos, soy Ángela Leyva y quiero contarles que el 9 de noviembre voy a estar con ustedes en la cuarta fiesta provincial del guiso en El Pingo. Así que los espero con toda mi banda, con todo mi show amigo, para toda la familia. No se lo pierdan. Hace vibrar tus sentidos y viví tus espacios con la mejor calidad. Luxury Muebles. Tendencias y funcionalidad de inmuebles a tu medida. Luxury Muebles. Hernandarias 2244. Paraná. En Chango Más se volvieron todos locos. Con la excusa del cumpleaños están tirando la casa por la ventana. Esto se aprovecha sí o sí. Mirá. Hasta el 18 de septiembre. Aprovecha. Exclusivo Socios Más Club. 4x3 en leches larga vida entera y descremada. Yerba Taragüí por kilo a 2.799 pesos. Y no te podés perder. 12 cuotas sin interés en aires acondicionados. Chango Más. Sabemos de ofertas. Por una legislatura transparente y activa. Que fortalezca el consenso democrático. Senado de Entre Ríos. En Wendy Distribuciones se encontra todo en insumos para uñas, pestañas, peluquería, maquillaje y depilación. Visitanos en Hualgoichú 152 y Peatonal 1171. Suavidad Plus. Fábrica de goma espuma. Colchones, somiars y almohadas en todas las medidas y densidades. También medidas especiales. Blocks de goma espuma o cortes a medida. Suavidad Plus. Venta de espuma por mayor y menor solo en fábrica. Roque Sáenz 4825 Parque Industrial. Venta al público de colchones y almohadas en Gualeguaychú 473 Paraná. En Previsora del Paraná, soñá, compra y paga en 18 cuotas. Todos los electrodomésticos con la mejor financiación. Cómpralo en Previsora del Paraná y lo abonás en 18 cuotas. Acercate a nuestras sucursales o ingresá a tienda.previsordelparaná.com Lo que siempre soñaste, lo encontrás en Previsora del Paraná. RUZ. 65 años. Transformándose hacia el futuro. Construir ciudadanía en cada gesto cotidiano, con las grandes y también con las pequeñas acciones, es responsabilidad de todos. En los espacios públicos, arroja los residuos en los cestos. Si no encontrás ninguno, tiralos en tu casa. Al sacar los residuos domiciliarios, deposita los embolsados en los contenedores. Cuando saques a tu mascota, lleva una bolsita para dejar limpio donde ensucie. Cuidemos juntos la ciudad. Municipalidad de Paraná. Nisan ahora en Paraná. Toda la línea de productos y servicios con el asesoramiento de 60 años de experiencia de Fulmer en la provincia. Nisan Fulmer. Ahora en Avenida Echagüe, 650 de Paraná. Síntesis de la semana. Acciones de la Municipalidad de Paraná. Emprendimiento e innovación. La Intendenta Rosario Romero acompañó la apertura del Congreso Internacional de AFIDE. Su mensaje fue, desde los estados tenemos que ser facilitadores del crecimiento. Las Copas del Mundo, América y Finalísima llegan a Paraná. Los trofeos obtenidos por Messi y la Selección Argentina de Fútbol se exhibirán el miércoles 18 de septiembre en la Sala Mayo, de 10 a 18, y con entrada libre y gratuita. Mejoras integrales en calle Jorge Newbery. Se realizan tareas sanitarias, limpieza, reparación de luminarias y señalización. Más información en www.paraná.gov.ar Está sufriendo por amor, la suerte no lo acompaña, juega y pierde, o es víctima de enemigos ocultos o malos vecinos. Consúltame ya, 343-530-3202. ¡Gracias! 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 Iniciamos el último bloque, Noticias a la Noche de Viernes. Cerrando esta semana, les prometía, los números ganadores de la jornada de viernes, sorteo nocturno, tomo la de Entre Ríos. Estela Díaz de Vivar, contanos Estela, los números ganadores, por favor. ¡Gracias! Así es, Maxi, muchísimas gracias. Ya mismo damos a conocer los 20 de pizarra que corresponden a esta noche de viernes. ¿Cómo le va, escribán a Roxana Langhi? ¿Cómo anda usted? Muy buenas noches, Maxi. Confirmo que el primer premio de la tómola nocturna corresponde al número 3.130-3130. Muy buenas noches y hasta un próximo sorteo. Muchas gracias. Muy bien, de esta manera lo confirma ella. La escribán a Roxana Langhi, atención, señor apostador, primer lugar de ubicación. Lo decía ella en esta noche de viernes. Corresponde al número 3.130, segundo lugar de ubicación, 9.109. Tercer premio, 5.710. Cuarto, 3.921. 5.5266, sexto, 6.535, séptimo premio, 2.179, octavo, 8.215, noveno, 5.459, décimo lugar de ubicación, 1.495, décimo primero, 4.383, décimo segundo premio, 4.197, décimo tercero, 4.542, décimo cuarto, 4.688, décimo quinto premio, 5. 1.954, décimo sexto premio, 7.000, décimo séptimo, 2.536, décimo octavo, 2.504, décimo noveno, premio, 8.255, y vigésimo último lugar de ubicación, aparece el 6.630. Reiteramos, primer lugar de ubicación en esta noche de viernes. Corresponde al número 3.130, 3.130. Más recomendaciones, momento de ir a Yelditondo, 5 esquinas. Donde siempre les digo, confluyen el mejor combustible de Paraná y la mejor ubicación de la ciudad, por supuesto. Además, allí podés disfrutar de la tienda Select, del Jellbox, de la app y de todas las tarjetas como medios de pago. En Yelditondo, 5 esquinas, que ya sabés, está abierto las 24 horas para que vos elijas el mejor momento del día o el que a vos te quede cómodo para acercarte y disfrutar de todo lo que te ofrece Yelditondo, 5 esquinas. La mejor ubicación de Paraná y el mejor combustible. Seguimos con más información, un grupo de madres de Santa Diana Bereta Moya invita a una peregrinación en el marco de lo que será los 100 años de su nacimiento. Será el próximo domingo, estará esta peregrinación realizándose y culminará con una misa en oro verde. De aquí los detalles. Estamos organizando la tercera peregrinación de madres del grupo de Santa Diana Bereta Moya que surge en honor a ella al cumplirse los 100 años de su nacimiento. Santa Diana es una santa que fue esposa, madre, profesional, médica, pediatra y más o menos, para que sepan, ella tuvo toda una vida desde muy chiquita, entregada a Dios, vivió siempre de cara a Dios. Y ya sobre el final de lo que fue su vida, digamos, había tenido tres hijos con su esposo Pietro y le detectan un tumor en el útero. Entonces ella decide priorizar la vida de la cuarta hija que estaban esperando, de Gianna Emanuela. Y bueno, así fue como a los poquitos días de nacer su cuarta hija Gianna Emanuela, ella muere, pero todo con mucha entrega y con mucha conciencia de lo que estaba haciendo. Ella muere diciendo Jesús te amo, Jesús te amo. Bueno, contarnos un poco cuándo va a ser esta peregrinación, cuál será el punto de partida. Bueno, es el domingo 22, el próximo domingo sería, y vamos a salir desde acá, de la Casa de Ángeles Custodios, peregrinamos hasta Oro Verde, la Casa del Padre Lamy, y se sale a las 8 de la mañana y nos terminaríamos 12, 12.30, donde finalizamos con la Santa Misa, en donde también invitamos a todos nuestros familiares, esposos, hijos, a participar de la misa y también se va a bendecir una ermita que tenemos de la Santa, nuestra patrona, allá en la Casa del Padre Lamy. ¿A quiénes se invita? Bueno, se invita a toda mujer mayor de 18 años, sea o no sea madre, consagrada, novia, esposa, bueno, toda mujer que quiera acompañarnos a peregrinar, poniendo todas las intenciones de la familia, como decían mis compañeras, en las manos de nuestro Señor y en las manos de María. Hemos pasado un minuto de la hora 22 en este viernes, 14 grados la temperatura en la ciudad de Paraná, linda jornada para disfrutar, el monopatín por la peatonal, sí, ¿por qué no? Bueno, para aprovechar, completamos datos del tiempo, a esta hora, humedad 78%, la presión 1008.4 hectopascales, viento sudoeste, a 14 kilómetros en la hora, hace una sensación de algo fresquito, así que si vas a salir, llévate un abriguito extra por las dudas, visibilidad 15 kilómetros, una jornada que tiene niebla a esta hora, según indica el Servicio Meteorológico Nacional, te mostramos el extendido, repasamos para el sábado, mínima de 12, máxima de 25, soleado, despejado, como indica allí en la pantalla el extendido, para el domingo mínima de 9, máxima de 23, también despejado, no hay pronóstico de lluvias incluso hasta el lunes, donde la mínima será de 11 y la máxima de 24, y se mantendrá despejado. Me meto un poco más en la semana que viene, bueno, hasta el jueves inclusive, que es lo que nos muestra el Servicio Meteorológico Nacional, no hay anuncio de lluvia, no hay probabilidades de que haya precipitaciones, a disfrutar del fin de semana, muy linda la ciudad, el clima va a acompañar. Y de esta manera hemos llegado al final de una nueva semana, aquí en la pantalla del 11 con el noticiero de la noche, agradeciendo su compañía, invitándolos a quedarse aquí en sintonía con la programación del 11, ya se viene Mirada Profunda, luego Me Gusta TV y a continuación Vení con Cotto a la fiesta latina. No te olvides, fin de semana, mañana a las 15, Aeromundo con Maxi Bersier, no te lo podés perder, y el domingo también a las 15, RTV Sports con todo el deporte y los protagonistas entrerrianos aquí, a través de la pantalla del 11. Gracias por estar, buen fin de semana, nos vemos el lunes, si todo va bien. Pásenla lindo, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!